Muy buenas señores, mira he venido aquí al merendero ¿vale? de aquí de centro con el detector he sacado un ratillo, vamos, he sacado son los chapas y lata muchísimo, muchísimo exagerado, luego lo pondré ahora, no las he estado grabando porque no he sacado ni una moneda y andando por aquí ¿vale? me ha pitado algo y digo Dios a ver, a ver, a ver y estábamos en superficie mira señores lo que ha salido entonces le ha caído alguien creo que es de una chiquilla está roto el enganche increíble no saco ni una moneda y me encuentro esto tirado aquí ¿sabes? de lujo vamos de lujo señores ya ha hecho el día mira impresionante y ahí arriba vamos encima de de las plantillas estas que había aquí así que nada voy a seguir dándole un poquillo yo creo que voy a encontrar más mirando que que detectando porque es que no no estoy habituado al modo campo solo le doy a la playa y y no se me está dando muy bien el campo la verdad estoy levantando casi todas las señales pero hay muchísimas chapas ¿vale? espero grabar alguna monedilla o algo que salga porque la verdad es que está esto increíble me encanta me pegaría todo el día aquí así que nada voy a seguir señores he levantado una de 22 23 y mira otro tapón está lleno de tapones unos me dan 16 las chapas otros 12 tengo que echarle más tiempo al campo porque es un poco locura ¿eh? pero bueno vamos a seguir esto lo he grabado porque me he pitado bastante bien mira un tapón de Coca-Cola de a saber cuándo ¿eh? yo no reconozco este tapón ¿eh? la verdad esto tiene que tener de años exagerado un taponazo vamos tapón gordo ¿eh? de Coca-Cola no se ve la fecha a ver no tengo nada de agua aquí a ver marcha no veo la fecha si alguien sabe de cuándo es esto a ver si lo limpio un poquillo y lo puedo bueno señores otra señal un boquetito bastante bueno otro taposito exagerado la de mierda que hay en el campo yo pensaba que alguna moneda iba a haber pero es que nada ni una cero nada bueno vamos a seguir otra señal mira este boquete otra más esto creo que es de una tienda de campaña me da que es de una tienda aquí en el mismo caminito ahí está así que nada vamos a seguir lo mejor lo he encontrado andando encima de de la plantilla así que nada espero que espero que con una moneda una sola una sola siguiente señal me ha asustado porque he visto ahí un piquillo de gente de dorado y digo dios pero que va nada seguimos con el aluminio y las chapas vamos a dejar esto maqueado vamos limpio limpio así que nada vamos a seguir no es lo que se saque es el paisaje por allí no se ve pero está Gibraltar y ya os digo mirad aquí hay una latida un tapón de salito también lo vamos a quitar del medio por lo menos hacemos una buena labor vamos a hacer señores otra señal mirad 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 otro más esto ya ni se fabrica vaya locura estoy reventado de pica ya señores otra señal ya la he sacado estaba aquí metía una piqueta mirad como está allá exagerado esto es lo que hacemos limpiar 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 y limpiar y luego vienen detrás nuestra que si la guardia civil que si no sé qué que estamos poleando que no sé qué mentira no sacamos nada es un hobby que nos gusta y lo disfrutamos ya está que de vez en cuando sale alguna monedilla alguna cosilla buena pues coño es merecido ¿no? es trabajo es hacer un alabón un trabajo y es un agradecimiento que que nos lo ganamos así que nada vamos a seguir vamos a seguir quitando algo de mierdecilla bueno señores mira increíble increíble es increíble lo que lo que se ha sacado de chapa de basura de todo la piqueta exagerado esto que es de una caseta ¿vale? y lo mejor de todo esto que estaba ahí que se le habrá roto alguna chiquilla o algo así que nada espero que os haya gustado por favor compartidlo y darle like ha sido un esfuerzo bastante duro y se agradecería ¿vale? un saludo a todos y nos vemos en el siguiente vídeo un saludo a todos